Se que nada pasará Si mañana no me ves ¿Cómo puedo asimilar Que por este soñador Ya no tienes interés Nunca fui tu prioridad Ni tu centro de atención ¿Cómo puedo asimilar Que si estuve ya no estoy Dentro de tu corazón? Me haré pasar Por un hombre normal Que puede estar sin ti Que no se siente mal Y voy a sonreír Para que pase desapercibida Mi tristeza Con madurez Me voy a retirar Y por primera vez Prometo no llorar Y voy a sonreír Para que pase desapercibida Mi tristeza Mi tristeza Por tu desaparición ¿Cómo puedo asimilar Que si estuve ya no estoy Dentro de tu corazón? Me haré pasar Me haré pasar Por un hombre normal Que puede estar sin ti Que no se siente mal Y voy a sonreír Para que pase desapercibida Para que pase desapercibida Mi tristeza Si tú no tengas Si usted sabe Está best sola Dezame Si tú no tengas Sintimos Tienes Por un hombre Los So tub V Gracias.